Miércoles 10 de abril, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno Dos Ibicencos Descastando Conejos en Cuenca. En este nuevo programa, acompañamos a unos aficionados que vuelan desde Ibiza hasta las serranías de Cuenca, a descastar conejos con la ayuda de hurones. Viviremos una cacería en la que los lances a los radicortos no dejarán de sucederse, y la buena puntería de estos cazadores hará que pasemos una jornada divertida, haciendo una buena gestión, tan necesaria siempre para la agricultura, aquí en Cazavisión.